...de qué nos ha aplicado esas tres ventas a la Cámara, a los de la Margarita. Vamos a esperar, yo creo que en esta administración no vamos a seguir nada. Pero oye, ya parece que hay una línea hacia el grupo de nosotros de que no nos van a aportar a ustedes a ingresar. No nos interesa. Si quieren aportársela a otros grupos, que se los otorren, no hay problema. Yo creo que es de beneficio para la comunidad, no para un grupo, no es de beneficio de un grupo ni nada de eso. Lo que estamos pidiendo es el programa especial de la Cámara de Corte y el programa que lo hace. A Claudia Rivera se le dio todo el apoyo. Por eso es la municipalización. Si no hay municipalización, está en la Tengo como delito, las autoridades. Se supone que si estamos municipalizados, las calles nos dicen que nos pertenecen al ayuntamiento. Que no los comproben. No los pueden comprobar con la municipalización. Todas las barritas nos están llenando de apuntajes. Todas las barritas nos están llenando de apuntajes. Todas las barritas nos están mintiendo todo este tiempo. Yo creo que pensamos que ahorita no va a haber soluciones para nosotros. Que ahorita no va a haber soluciones porque no tienen la capacidad. Los conocimientos.